Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Les quiero dar a todos muchísimas gracias por suscribirse a mi canal y también por dejar sus comentarios y por darles like a mis videos. Y también les quiero decir que ya son 3 mil suscribidores, 3 mil suscribidores que se han suscribido a mi canal. Y el canal es bueno, el canal se está un poquito ya subiendo. Y bueno, este video se va a tratar de la ropa que yo utilicé en mi embarazo. Ahorita les voy a mostrar la ropa corta que yo utilicé. Y esta ropa corta la utilicé cuando mi embarazo empezaba de un mes a 5 meses. Porque como ven la panza va creciendo, creciendo, creciendo. Solo tienes que ir comprando ropa. Y esta ropa pues a mi me gustó mucho porque es algo cómodo. Algo que no sientes que estás apretando a tu bebé. No sientes que estás apretando la panza y todo eso. Y hay una ropa que sí me queda ahorita, pero está muy cortita. O cuando buscas los vestidos cortos que tengo, que les voy a mostrar, están cortitos. Solo como mi panza ya está grande porque ya voy a dar a luz. Y ojalá me faltan 25 días para que mi bebé nazca. La primera ropa que yo utilicé es esta. Esta es una de mis favoritas. Si se dan cuenta, casi me utilizo esto en mis videos. Este pantalón lo compré en la cos, la camisa también. Tengo muchas de estas camisas negras y de varios colores. Pero en la negra salió como más que se estira y todo eso. Y la se estira. Y la licra es una licra que es bien delgadita, bien cómoda. En mí, a mí no me gusta estar usando mucha ropa muy apretada porque me siento bien incómoda. Entonces siempre ando usando licras y siempre ando usando mis spaghetti shirt. Ok. Entonces este es uno de la ropa que yo utilizo. Estos pantalones yo los compré, estas licras, yo los compré en la cos, la camisa también en la cos. Entonces, si te gustó esta ropa, pues ok, la puedes ir a comprar ahí en la cos. Y la cos tiene muchas variedades de ropa para, venden ropa que está un poquito barata y cómoda para tu embarazo. Ok. Y vamos al segundo. El segundo, este, la mayoría de la ropa que les voy a mostrar, también la te compré también en Windsor. No sé si saben, han escuchado esta tienda. Esta la pueden encontrar, esta está en el mall. O también puedes ir a Wexar de ellos y buscar ropa de ellos. Este vestido es blanco, es cómodo. Eso lo utilicé también cuando empecé en principio de mi embarazo. Este vestido se me hizo bien cómodo. Y lo que me gusta de esta ropa es que tú la puedes usar estando o no estando embarazada. Entonces, ok, entonces este del vestido, del vestido blanco es algo cómodo, algo que me gustó, algo muy sencillo y barato. Porque a veces si te vas a dar a Windsor y vas a encontrar muchos vestidos que están a la tienda. Si vas a la tienda o online, vas a encontrar unos vestidos que están muy baratos. Y pues este vestido, como te digas, este vestido me gustó porque está flojo. Te queda un poquito apretadito de la parte de arriba, pero te queda flojo de abajo. O sea, haz de cuenta que tu panza no está apretada ni nada. O a mí me gustó, es algo cómodo. Y como te digo, este también es vestido. Lo puedes utilizar para ir a fiestas. Si estás embarazada o no estás embarazada, este lo puedes utilizar. El traje número 2 son los que utilicé, o utilicé muchos, para cuando apenas empezaba mi embarazo. El tercer vestido es color verde. Me gustó, bueno, este también me gustó bastante. Viene siendo, es igualito que el blanco, que es el segundo que te mostré. Viene siendo igualito. Solo como me gustó es el color verde. El color verde me encanta. Y bueno, hay de varios colores. Entonces, de este, de este vestido que te mostré yo, el vestido, el vestido, este vestido verde y del blanco, que te estoy hablando yo ahorita. Hay de varios colores. O ahí lo venden en la Winster. Ahí lo puedes conseguir tú. Si te gustó, puedes ir a WhatsApp. Y como te digo, son vestidos cómodos. Y, y si tú gustas, también lo puedes usar así, como, ya si la panza está grande. Lo único que, lo que tiene este vestido es que como está un poquito cortito. Está corto y, y en lo que va creciendo mucho tu panza, pues se va levantando el vestido del frente. Y por eso, ah, yo solamente lo utilicé en cuando tenía mis, de, de uno a cinco meses. Ok. El cuarto, el cuarto vestido, el cuarto vestido, este yo lo compré en la Yacy Penny. Este vestido, eh, me gustó como veinte a veinticinco dólares. Está barato, lo agarré en tiempo de, eh, de Navidad, en Diciembre. Y como ves, es largo, tiene cuello alto y está cortito. Sobre eso lo utilicé en el tiempo de Diciembre, Diciembre a Febrero. Usé este vestido porque estaba, estamos en, de Diciembre a Enero, Febrero. De Diciembre a Marzo. Estamos en la temporada de frío aquí en California. Y pues ese me, me encantó. Se siente cómodo, este, se siente cómodo. Es largo, está calentito y, y, y me gustó muy barato. Y si te gustó este vestido, pues ahí lo puedes encontrar en la Yacy Penny. Si te gustó este vestido, pues ahí lo puedes encontrar en la Yacy Penny. Puedes ir a yacypenny.com y ahí lo puedes encontrar. Es cómodo, andas tú, andas flojo. Y nada más la fajita que compré aquí, esta la tenía hace tiempo, no, esa no me acuerdo dónde la compré. Pero, ah, solo me pongo esta fajita aquí y la faja no me molesta nada porque me la, me la pongo, me la pongo en el lado de arriba. Ok, y si te gustó este vestido, pues como te digo, este vestido es muy cómodo y esto lo puedo utilizar mucho en la temporada del frío. O sea, en la temporada del frío. Por eso fue que me gustó porque aquí hace mucho frío y por eso lo compré. Y si no, pues también te lo puedes poner con botas. Este vestido te lo puedes poner todo, todo embarazo. Porque es un vestido que está muy ancho. Yo este vestido todavía lo sigo utilizando porque está ancho, está, está bien cómodo. Y ok, esto es todo con este vestido. Si te gustó, pues puedes buscarlo en la Yacy Penny. Ok, este vestido cuadrado, este lo agarré en la Forever 21. Este, este me gustó y este sí también, este también lo utilicé nada más en la temporada, en el principio de mi embarazo de 3 a 5 meses. Porque como es vestido cortito y todo eso, es vestido, es vestido cortito, solamente los cortitos, solamente lo utilicé. Lo que me gustó de este vestido es que está cómodo de la parte de arriba, está, está, está cortito. Esto, hazte cuenta que este también te lo puedes poner con licras, con ligas, te lo puedes poner con ligas. Esto no te queda tan apretado y también no queda apretado de la panza. Esto es lo que más me gusta de los vestidos a mí porque eso no, no, te quedan apretaditos donde está tu pecho, pero te queda flojo donde está tu panza. O sea, que eso es lo más importante, que tu panza ande cómodo, que andes floja y no andes tan apretado. Porque si andas una cosa muy apretada, siento que, bueno, cuando yo he tratado de ponerme una cosa que está muy apretada, siento que mi bebé está así apretado. Y no me gusta, eso es lo que me gusta de estos vestidos, que estén flojos, que estén anchos. Y eso es lo que me encanta de estos vestidos. Ok, eso, eso es todo. Este es el vestido, este cuadriculado. Casi a mí no me gusta la ropa cuadriculada, pero ese me encantó por lo cómodo que se siente, por lo cómodo que se ve, pues, el vestido. Se ve muy cómodo, se ve muy cómodo cuando uno está embarazado y cuando uno no está desembarazado, ¿ok? Y el sexto es una falda, esa falda te la puedes, es falda blanca. Y lo que me gustó de esta falda es que te llega, el cíper está arriba, bien arriba de donde está tu estómago, el pecho, ahí donde está esa falda. Por eso esa falda me gustó, pero esta falda mente solo también, solo la utilicé en las temporadas de un mes a cuatro o cinco meses de embarazo. Porque al tiempo sí, sí aprieta bastante aquí el estómago, sí te lo aprieta un poquito la falda. Y también lo que me gusta de esa falda es que tú te la puedes poner con cualquier camisa que sea, cualquier camisa pequeña, cortita. Eso es lo que me gustó de esa falda y luego también se ve, se ve ancha y eso es lo que me encantó. O sea, a mí, no sé, a mí me gusta, a mí me gusta andar cómoda cuando yo me disuelvo, no me gusta estar apretada. A mí me gusta andar cómoda, nada más que de este sí me queda un poquito, poquito, bueno, ahorita porque ya voy a parir, por eso me queda bien apretada. Pero de los de, cuando tenía de uno a cinco meses no me quedaba, no me quedaba, no me quedaba apretada. Ahorita como les estoy mostrando ese video de la ropa que utilicé. Y por eso es que se mira un poquito apretadita, me queda un poco apretadita, pero como me queda a mí apretadita, por eso ya no la estoy utilizando. Nada más se la estoy ahorita utilizando para mostrarles a ustedes la ropa que yo utilicé. Ok, so, ok, so, eso es todo de este video. Estos son los seis tipos de ropa que yo utilicé más en mi embarazo. Y tengo más ropa, lo que pasa es que no quise mostrar toda la ropa que utilicé porque es mucha. Es mucha y también de vestido, sí, eso utilicé más poco, pero yo utilicé más licras, más pantalones flojos, casi mente de la ropa de embarazo. La que es especialmente para embarazo, esa no la compro, no la compro, de verdad. Yo no me gusta comprarla porque está muy cara, está demasiado cara. Siempre me voy a lo económico, a lo que voy que está un poquito más barato y realmente la ropa que les mostré no me pasó de 15 a 20 dólares. Cuando tú te vas a, cuando miras tú que te vas a muchos especiales, cuando es el tiempo de que pones muchos especiales, es cuando tú aprovechas y vas a la ropa en especial. Ok, so, este video de esto se trató de las seis cosas de mi embarazo que yo utilicé. Y si te gustó este video, no te olvides de suscribirte y si te gustó este video, no te olvides de darle un like. Y no sé si no te has suscribido, suscríbete a mi canal. Y si tú crees que viste, y si te suscribiste a mi canal, muchísimas gracias por suscribirte a mi canal. Y bueno, esto es todo, lo veo para el próximo video. Y que Dios me los cuide y me los bendiga donde quiera que ande. ¡Mmm! ¡Po! 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 Gracias por ver el video.